Este fin de semana, Alejandro Mallorca, el líder del Departamento de Seguridad Nacional, informó que estaba orgulloso del trabajo de la patrulla fronteriza en esta zona, al trabajar contrarreloj debido al incremento de cruces fronterizos. Agregó que, como lo ha dicho en varias ocasiones, los centros de detención de la patrulla fronteriza no son lugares para un menor, por lo que ahora acudiría a FEMA para poderlo apoyar en el procesamiento de estos menores. Hoy por la mañana, el congresista Henry Cuellar apoyó la decisión. El congresista agregó que los agentes están capacitados para tratar con adultos y no con menores y que se debe trabajar para evitar que los números sigan incrementando. Se prevé que lugares como el construido en Donatejas dé albergue a los menores en un lugar más adecuado para ellos. La instrucción es que no pasen más de tres días ahí y que sean entregados a un padre o tutor que ya está en el país hasta que se resuelvan sus casos migratorios. Motor Patrol fue set up to handle adults and not kids. Por su parte, la agencia FEMA confirmó en un comunicado que están apoyando la respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos ante la llegada de niños no acompañados a la frontera y que también están activamente participando para expandir rápidamente las capacidades para brindar refugio de manera adecuada y segura y proporcionar alimentos, agua y atención médica básica.